Muchísimas gracias. Bueno, hablemos sobre el caso Martín Vizcarra, que parece ser uno de los casos que más ha acaparado la atención esta semana, por ser expresidente, porque finalmente es candidato al Congreso de la República, ¿no? Creo que tiene más popularidad que un candidato a la presidencia, y eso llama poderosamente la atención. Pero bueno, hablemos. El Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva dentro de su investigación por presunta corrupción durante la gestión como expresidente regional de Moquegua. ¿Cuál es su análisis de este contexto que se está viviendo en el proceso de investigación, señor Vizcarra? Bien. Desde el punto de vista legal, el señor Vizcarra, si bien es cierto, no va a tener una prisión efectiva durante este periodo de investigación, la investigación propiamente dicha continúa en todos sus extremos. En pocas palabras, la investigación se va a llevar a cabo en libertad en relación al investigado Martín Vizcarra. Era de preverse, y lo manifesté en forma previa antes del resultado de la jueza, de que el Ministerio Público iba a tener una labor muy difícil en probar que se reunían los tres elementos constitutivos para que se dé una prisión preventiva. En un análisis pequeño y corto, se los menciono. Primero, la suficiencia probatoria. Es decir, que haya una relación intrínseca y posiblemente una valoración en que existe responsabilidad penal entre el investigado y los delitos que se denuncian. En ese sentido, sí se cumplía este requisito porque existían colaboradores eficaces que corroborando sus versiones podían dar cierta verosimilitud a su versión o a su dicho. El segundo punto es la pronoxis de pena. En otras palabras más sencillas, en cuanto yo, el Poder Judicial, te sentenciaría en caso que te encontrara responsable, ¿a cuántos años de prisión te podría condenar? Si es más de cuatro años, se reúne la condición. Y en este caso, en delitos de corrupción, sí reunía la condición. El último punto, y el más fuerte, el que siempre yo he considerado de que el Ministerio Público no iba a poder hacerlo, era el peligro procesal y la obstaculización de la justicia. El Ministerio Público tenía o sostenía la tesis de que el señor Vizcarra podría fugarse del país, pero siempre el Ministerio Público ha tomado esta condicional. Podría fugarse, podría evadir la justicia. Como ya no tiene trabajo, entonces no tiene arraigo domiciliario o arraigo laboral. Fundamentos que, a mi punto de vista, carecen de toda fortaleza jurídica. El señor Vizcarra, como ha sido de conocimiento público, ha participado en las dirigencias fiscales y ha dado sus declaraciones. Habría obstaculización de la justicia si el señor Vizcarra no se hubiera presentado a las declaraciones solicitadas por el Ministerio Público o ante la autoridad competente. Eso sería un punto a favor del Ministerio Público, pero eso no ha sucedido. También no olvidemos que él está postulando a un cargo de elección popular y el cargo de congresista es un cargo irrenunciable. Entonces, tampoco habría un peligro de fuga, un peligro de no acudir a la justicia. Y finalmente, acá viene la parte importante, no tiene antecedentes policiales o judiciales anteriores a esto que podrían derivar en una conducta proclive al delito. En consecuencia, la decisión de la jueza de investigación preparatoria está enmarcada a ley porque no reunía las condiciones para que se declare fundada la solicitud de prisión preventiva contra el señor Martín Vizcarra. Gracias.